El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela reconoció que el país está en crisis, esto ante las constantes fallas que se presentan en el servicio eléctrico. Estamos ahorita en crisis, por eso es que se llama crisis. Así fue como el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Luis Mota Domínguez, describió las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica. Pero no hay nada de luz. El funcionario denunció que algunas personas han saboteado la prestación del servicio en regiones como el estado Zulia. Pueden ustedes observar cómo los vándalos, los bandidos, picaron al ras de la estructura, motivo por el cual ahora este gran trabajo que hay que hacer y que está haciendo tanto baño el pueblo Zuliano. Algunos habitantes de ese estado venezolano han salido a las calles para exigir que normalicen el suministro de energía lo más pronto posible. ¡Hacemos a los niños! No tenemos medicamentos, no tenemos comida, la poquita que tenemos se nos está dañando porque no hay electricidad. Ya tenemos 24 horas sin electricidad continua. Los saludos nos están matando, nos mecen, nos cantan canción de cuna. Esto es horroroso, esto es desidia. Queremos un 350 ya, si no nos corresponde vamos a tener 350 ya. Pero no solo el sector energético de Venezuela vive una crisis. En 19 estados del país, médicos y pacientes siguieron protestando contra la difícil situación que atraviesan los centros hospitalarios. No tenemos hospitales y queremos los salarios que tienen los militares. Al gobierno le hacemos un llamado al ausente presidente que está viajando, pero cuando aún estando afuera, en su regreso, que ustedes en los próximos minutos, resuelve el problema de la salud y que no esté diciendo que no hay más para, en este caso para los médicos. Los trabajadores de la salud quienes ya llevan 18 días en manifestaciones pretenden intensificar las protestas en las próximas semanas para exigirle al gobierno mejoras en los salarios y suministros con los que puedan brindar una mejor atención.